Veo cómo te alejas sin decir palabra. A tres pasos de nosotros te vemos partir en un silencio blanco como el frío suelo, con el andar tranquilo de los que recuerdan que hubo otro tiempo para sonreír. A tres pasos vemos tu espalda cicatrizada de negra espuma y alumbrada por un silencio pálido. Nada hay que decir si hablar no desvela nuestro próximo destino. A tres pasos de nosotros, donde las palabras son rumores y las voces son truenos, callas. Arrastras la soledad de los silenciosos para no mentir a tus sentimientos. A tres pasos por delante quizá nunca vuelvas la cabeza, quizá no quieras saber de qué huimos, pero no temas, te alcanzaremos y caminaremos juntos, abrazados, silenciosos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.